Música Ser loco y pobre, además solo. Hoy, acá, vamos a hablar de arte y salud mental. Si yo les digo que describan la mirada de un hijo, o que dibujen el rostro de un ser amado, inmediatamente aparecen en nosotros imágenes cargadas de afectividad. Con esas imágenes cargadas de afectividad vamos a trabajar, porque les voy a hacer una propuesta. Y es que dibujen su propia mirada hoy. Ustedes tienen en la entrada, les han dado una bolsita. ¿Sí? Tomen la bolsita, por favor. Ahí tienen, una hoja en blanco y una lapicera. ¿Encontraron? Ahí está. La hoja en blanco y la lapicera. Van a dibujar su mirada hoy. ¿Cómo es su mirada hoy? ¿Es una mirada feliz, incisiva, penetrante? ¿Es una mirada enamorada? Dibujo el formato de mis ojos. Dibújenlo, dibújenlo. El formato de mis ojos, de cada uno de ustedes. Su iris. Su pupila. Sus pestañas. Sus pestañas. Sus cejas. ¿Cómo es mi mirada hoy? A ver estos ojos, estas pestañas, estas cejas. Pero sobre todo la intención en la mirada. Eso es lo que cuenta hoy. Todos sentimos el vacío frente a la hoja en blanco. Todos sentimos ese vacío. ¿Qué hacemos ahora? Todos sentimos el vacío frente a la hoja en blanco. Pero también hay toda una posibilidad que se despliega de traer imágenes cargadas de vivencias, afectos, resonancias e historias. Porque en la historia de la humanidad siempre ha habido imágenes. Las imágenes nos acompañan desde el 40.000 antes de Cristo. En el paleolítico superior. El arte permite que seamos esto que somos hoy. Hombres y mujeres sensibles. Y que podamos mirar desde una percepción estética. Pero se preguntarán, ¿por qué arte y salud mental? Porque cuando hablamos de salud mental, las primeras palabras que aparecen son salud, enfermedad, sufrimiento, imposibilidad. Y lo que nosotros podemos evidenciar al cabo de tantos años de trabajo en nuestro dispositivo es que el arte nos posibilita y nos iguala. Porque podemos trabajar con otro lenguaje que no es necesariamente la palabra. Nosotros podemos trabajar desde el cuerpo, desde el movimiento, desde la textura, desde la imagen, desde el color. El arte también favorece y posibilita crear algo que no existe por fuera del realizador. Y el arte también permite que podamos atravesar la barrera del ver para adentrarnos en el mirar. Hoy, aquí, voy a hablarles de un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata llamado Colectivo Crisálida. Arte, salud mental e intervención comunitaria. Este proyecto tiene ya unos 10 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque permite evidenciar la problemática del sufrimiento mental y la situación de vulnerabilidad de las personas que la padecen. Franco Basaglia, psiquiatra italiano, escribió un libro que se llama La condena de ser loco y pobre. Y nosotros, a eso, parafraseándolo en el inicio de la charla, agregábamos y solos. Porque la mayoría de las personas con las que trabajamos o no tienen una familia continente, o están tutelados por el poder judicial, o están en situación de vulnerabilidad social, o familiar, o económica. Colectivo Crisálida está conformado. Está construido, somos un grupo de profesionales y estudiantes en forma interdisciplinaria de los campos del arte y de la salud mental. Crisálida proviene del griego crisos, que significa oro como metáfora, porque es en el interior de la persona donde ocurre todo un proceso de transformación para devenir en la mariposa que surgirá. Nosotros trabajamos con el oro, con la potencia, con el tesoro personal. Desde los diferentes talleres artísticos, lo que se hace es, se ponen en juego creativo esas potencias, esas posibilidades que todos tenemos. Y acá les hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando nadie nos ve? Sabemos que somos construidos y deconstruidos desde la mirada. ¿Qué pasa cuando una persona solo es su historia clínica? ¿O solo es su diagnóstico o su imposibilidad? ¿Qué pasa en la subjetividad de una persona invisibilizada? Y regresando a las imágenes que ustedes tienen en sus manos. Levanten, por favor, sus propias miradas dibujadas, como esta. ¿Sí? Sosténganla en la mano. Ahí está. Es en el encuentro con la mirada del otro que me construyo, me sostengo y me visibilizo. Regresando a la mirada, nuestra propia. ¿Qué dice de nosotros? ¿Qué espeja y qué refleja? Y ahora les voy a pedir otro favor más. Que levanten su mirada y se la pasen al compañero de la derecha. Pásenle la mirada. Ahí está. Así todos tenemos una nueva mirada. Ahí está. Genial. Muy bien. Derecha. Izquierda también puede ser. A cualquiera. Esta nueva mirada. ¿Qué dice de nosotros? ¿Qué espeja y qué refleja? Y acá nosotros podemos marcar paralelismos con el arte. Porque el arte también permite reflejarnos, espejarnos y transformarnos. Y también ver la transformación de una persona. La historia de Juan. Juan llegó hace aproximadamente unos dos años. Para el mes de julio, bajó de un remis trucho acompañado de su esposa y de sus dos hijos. Así llegó. Daba pasitos cortos. No levantaba los pies del piso. Su cuerpo se balanceaba y su voz era un murmullo. Su esposa lo llevaba de un brazo, su hijo del otro y por la espalda del otro hijo. Así llegó y nos contaron su historia porque él no podía hacerlo. Juan, un hombre pobre, sin recursos, con depresión. Que entra a una institución psiquiátrica hablando y caminando y sale a los ocho meses en silla de ruedas y balbuceando. Y aquí pregunta, ¿qué pasa cuando el poder médico hegemónico se ejerce sobre alguien que no puede defenderse? Una persona que pintaba, que escribía, que tenía su quinta, termina transformado en una sombra de lo que fue, en un vacío de sus potencialidades. Es que existen prácticas abusivas que utilizan hoy día, son malas prácticas estas prácticas abusivas, que utilizan hoy día la medicación como chaleco químico y que no ven al otro como sujeto, sino como objeto. También podemos decir que hay medicación de última generación, por ahí con menos efectos colaterales, pero que no son accesibles para las personas vulnerables. Y hoy tampoco el transporte es accesible para las personas vulnerables. Nosotros no sabíamos si íbamos a poder ayudar a Juan. No lo sabíamos. No sabíamos si nuestro dispositivo iba a serle útil. Pero lo vimos. Vimos su mirada, sus ojos vivos e inteligentes y decidimos intentarlo. Cabe aclarar que funcionamos en un centro cultural recuperado de la ciudad de Mar del Plata llamado América Libre. Que funcionamos en un primer piso. Que para subir, hay que subir dos escaleras empinadas. Entonces habíamos construido un dispositivo, que era una silla de madera donde Juan se sentaba, y entre cuatro hombres lo subían. Como en la sillita de oro. Inicialmente su cuerpo se balanceaba y luego en el espacio de cuerpo empezó a dar pasitos cortos acompañado por una coordinadora en cada brazo y luego por una. Y después sostuvo el lápiz con su mano, el pulso se afianzó y pudo pintar. Y un día escribió un texto, y otro día lo leyó, y otro sonrió. Y es que el arte posibilita, genera empoderamiento. Hablamos de un arte que emociona y que transforma. Nuestro dispositivo aparece como máquina deseante, al decir del filósofo Deleuze, que establece líneas de fuga creativas. Y en esas líneas de fuga nosotros trabajamos. Y también trabajamos en la construcción de nuevas miradas, como las que ustedes tienen en sus manos. Y es desde el arte, desde las prácticas artísticas concretas, que se construyen formas más saludables de resistencia. Y es desde el arte, desde las prácticas artísticas, que se construyen muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!